Pues hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues como dije voy a traer el final bueno del infimus second son así que bueno, aquí os dejo lo que tengo grabado espero que os guste y bueno pues eso, un saludo y hasta la próxima no veo, no veo, no veo nada, no sé dónde estoy bueno esto me sirve para aguantar un poquito más pero no puedo hacerle daño a esta señora que por cierto no sé exactamente dónde está qué era vale lo veo, lo veo, lo veo muy mal me has dejado el tiempo suficiente para coger el poder, me debías evitar esas cosas vale, al menos ahora podemos hacer algo, lanzar piedras era el plan desde el principio si nada funcionaba, lanzarle piedras va como por ráfagas, no me termina de disgustar creo que me revienta y me aplaste y todo ah, se recarga a lo mejor es porque como está todo el aire lleno de virutas de hormigón del sintoma wow, los poderes que tiene la señal ahora sobre el poder de hormigón son impresionantes vale, hay que hacer algo así bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno eso parece muy, muy, muy cruel tú, 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 me va a matar no, yo creo que ahora mismo hasta que no pase un poco, avance un poco el combate no me van a dar más núcleos pues no, 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 no... ¿eh? y porque me ha pillado en su pierna es que es muy fuerte, tío ah y bueno, pues he mejorado uno de los poderes porque me han matado como 7 veces ya u 8 entonces he mejorado que he podado hacer esto durante más tiempo Porque como no recibo daño cuando lo tengo Tenía que haber cogido que las rafas estas sean más largas, pero bueno Joder, pero no sé A ver, es que hasta entiendo los planes de la señora para salvar a los conductores Que son su gente, al fin y al cabo, ¿no? Son sus... Son sus congéneres, pero es que no sé, o sea, casi que lo entiendo Su historia, su coartada, su todo Pero no sé, jolín O sea, entiendo que... Pero es que, jolín, se supone que encima ha hecho experimentos con ellos y tal Eso no está bien, tampoco Yo entiendo que a lo mejor los quería salvar y tal Pero también entiendo que... Que son personas que necesitan su tiempo y su espacio ¿Ha explotado? Vale, la próxima vez me lo tiras más cerca, porfa No, detrás de dónde está ella Oh, no, 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 no Uf Eso pasa muy cerca Me podría haber cortado el rollo a base de bien Tiene buena pinta Oh, vuelo Vaya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Hemos cambiado el escenario? Tío, no... Aquí se demuestra Lo que hacen siete años de... De poder ilimitado, vamos Pero bueno, es que te transformas... A ver, yo entiendo un poco la historia de la señora, jolín Es comprensible que... Que sea un desesperado intento de... Salvar a los suyos Pero... No sé, o sea... Hay mejores maneras El suyo no justifica los medios De ninguna manera Mira, por ahí está... Bien Otro poder A ver... Últimamente nos estamos haciendo muy poderosos de armigón Uuuu Mola Interés Interesante Muy interesante Caballero Por fin Eso... Eso hacía falta por aquí Hacían falta daños... Martillería pesada Se dice, ¿no? A ver, que lleguía pesada Necesitábamos por aquí Me han dado el poder este de volar Pero tampoco es lo que te creas que le pido demasiada utilidad Ahora en... ¡Uh! ¡Ey! ¿Desde cuando haces cuatro ráfagas? ¡Cinco ráfagas! ¿Qué leches? ¡Anda! Para eso servías Ok, venga ¿Qué porra se está pasando? Los poderes de hormigón Estás todo el juego deseando este momento ¿No hay poderes nuevos, chaval? ¿No? ¿Sí? La he vuelto a desmontar También es comprensible Que Delsin tenga afinidad con... O sea... Tendría sentido que Podría controlar rápidamente poderes Por el hecho de que Al ser un conductor Cuyo poder es precisamente No robar, sino Obtener poderes de otros conductores ¿No? Pues tiene su sentido que pudiera... Tendría su sentido Que pudiera Controlar rápidamente los poderes de otros conductores Y ahora justo al final me traerá el último que es para hacer el finisher ¿No? Espero Claro, me tiene que traer un último poder No se muere No se muere, no se muere, no se muere Agustín no se muere Uh, me he subido encima Estamos que lo tiramos Estamos que lo tiramos No te quedan nada de vida Entre nada y menos Ahora Le falta un misil de vida Anda, prueba de tu propia medicina Sí Dicen que eso duele Cuando el polvo se asentó Lo único que se veía de Augustin Eran sus ojos asomar desde la cáscara de hormigón Pero la furia que los había inundado momentos antes Se había convertido en miedo Me da pena ahora la señora No puede ser El ejército que alzó El futuro que había planeado El mundo entero Iba a conocer Que había fracasado Derrocada por un jugador Una junkie Y un pequeño delincuente La multitud aplaudió Mientras se llevaban a Augustin Antes Nadie hubiera imaginado Que humanos y conductores Pudieran coexistir Fui yo Quien puso en marcha La segunda edad Madre mía En cuanto a los conductores Que habían pasado años Encerrados en Gurdon Cain Pronto volverían a ser libres A vivir su vida A elegir su propio futuro Y yo Tengo lo que vine a buscar Y ahora Una promesa que cumplir Genial Bueno Bueno Betty Delcy Estás aquí Ya no está Sí Ya no hay nada Una promesa es una promesa ¿No? 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 ¿Y vosotros? Acabo de llegar Eres mi primera parada Me ha salvado del Shinro Eh, somos Sakomesh Protegemos a los nuestros Que bien Que contento ¿Y Reggie? Reggie Murió en acto de servicio Me da pena que haya muerto Reggie Madre mía Estás toda la mañana Y pintando Bueno pues Me parece que Hasta aquí Hemos llegado Con el final del Infamous Second Son Y bueno Pues espero que os haya gustado Mucho Porque la verdad Es que es un juego Me ha encantado Y lo recomiendo Muy A todo el mundo Que le guste así Es un muy buen juego Y lo recomiendo Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!